En otro tema amigos, la provincia de Manaví también se acoge a la negociación directa con Guayas para resolver litigios limítrofes. El acuerdo surgió tras una visita respecto a Jimmy Jaira La Balaza a su homólogo Manaví, a Mariano Zambrano, en Puerto Viejo. Allí se encuentran los impases existentes en los sectores de San Pablo del Cantón Balsar, que es clamado por Santa Ana. Consecuentemente, lo que vamos a dar aquí en este rato es a que ya las comisiones técnicas comiencen a trabajar, se regulan y en más o menos 30 días nos den las primeras luces, por lo menos para saber exactamente si en efecto ese es el área de controversia. Quiero decirles esto porque ya hemos tenido nosotros en Guayas experiencias en este tema.